Hola, welcome to Jorge's show. Ahora vamos a comer todos los viernes. Quiero probar que no pruebe. Los primeros. Que quiero probar. Este. Esa es mi roja. Ya me lo voy a comer. Porque yo tengo que ver lo que me gusta. ¿Qué sabor piensas que es? Con de sani y robolla. De carrot. ¿Nomás pura carrot? Carrot con... Apple. ¿Con apple? Ok. ¿No quieres probar otra vez? A ver, para que hagas make sure. No. ¿No? Y este es... Sweet potato mango kale. ¿Potato? No. No. No tienes que... Uprаци 2024 ев el mundo no extraño. No, no, no. Si. No. Si. Si. Así. Peas, carrot, espérate, pues ya no probaste este. Peas, carrot, spinach, ¿cómo estaba? Disgusting. ¿Cómo fue? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está rico? ¿Qué piensas que es? Strawberry, apple, and blueberries. ¿Viste? No. Era apple blueberry. ¿Yo dije esos dos? Sí. ¡Sí! ¿Qué piensas que es este? Yo voy a pintar el corny strawberries. Sí, esto, esto. ¿Puedes olerlo? ¿Para qué? ¿A qué huele? Mango. Mango. ¿Huele a mango? A ver, pruébalo. ¿Está rico? ¿Cuál sabor piensas que es? Mango sale. Está como más o menos. ¿Está muy bien? Sí. Pero creo que es mango. Mango. ¿Quieres que te diga qué es? Ajá. Es banana, carrot, mango. ¡Oh! Yo dije un mango. Sí, te faltaron los otros dos. Carrot de banana. ¿Por qué piensas que es banana? Porque se miran como el color de arrenda de banana. Ok. Jai. ¿No es malo? No es malo. Banana. Banana. ¿En qué nariz? Carrot. Strawberry. Apple. And pepper. Peppers. And pepper. Pepper. Red pepper. Disgustible. ¿Cuál piensas que es? Yo digo que es banana y apple y como carrot. Y strawberry. Y pepper. Carrot. Zanahoria. Soy leí. Es el rio, no sé que es el rio. Es la carne. ¡Muy horrible! ¡Potato! Es una carne. ¿Potato corn? ¿Potato corn? ¿Potato corn? Oh, me lo saqué bien ¿Lo hice? No No, no, no ¿Está bien lo hice? No ¿Está bien lo sacado? Wow, I'm cheating I think this one is going to be nasty Hey I have to try No, no, no Do I have to eat all of that? No Boo 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 ¿Dónde vas? ¿Cuál sabor piensas que es? No, I don't know I don't know What is this? Something wrong, I know Pera, zucchini, corn No Okay, that's it Bye No, faltan tres No 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 Potato No 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 It's more or less What do you think is this? Es como café y strawberry y como banana en aclaras. Apples. ¡Apples! ¿Está bien rico? ¿Está bien rico? No. No. Ok. I guess I use a mask. Que papel es muy black. So I don't know that i want to try it. But i have to. This one is not black. But i have to try it. Así. ¿Es este banana, strawberry, apple y carrot? No. ¿Qué es? ¿Sabe rico o feo? Pruebalo otra vez. A lo mejor si agarras otro ya sabes que es. No, 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 no. Sí, como este de aquí, así. ¿Puedo en todo esto? No, todo eso no. ¿Como hasta aquí? Un poquito menos. ¿Se aprueba? Ni agarraste nada. ¡Vamos a ver tu trayecto! Ok. ¡Vamos a ver tu trayecto! I think it's grape. Grape? The purple grapes. Purple grapes. It's prune apples. What? ¿Qué es? Uno que está mucho menos y uno que está un poco feo. Uno que está más para todos. Estos todos están más para todos y estos están bien. ¿Cuál sabor? ¿Por qué te gustó? Es her. I picked nothing. And everything looks kind of gross. El más feo, el que sabía más feo de todos. I said all of them. All of them? All of them definitely más feo de todos. Bye, thanks for watching. See you next time.